Hola a todos, bienvenidos mi primer la voz de fuera por primera vez en Pense mi nuevo video. Este es mi nuevo cuarto gaming, acá lo hago Youtube. Quiero decir muchas gracias a todos por su apoyo mi canal Youtube. Gracias a todos por los comentarios mis videos. Si le gustaron más espero llegamos a los 8000 suscriptores. Bueno espero haya gustado este video. Si le gusta dale click like y nos vemos el próximo video nuevo. Cuídense mucho a Dios.